Hola amigas, bienvenidas, soy Rony. El día de hoy vamos a aprender a hacer estos simpáticos separadores para nuestros libros lo primero que vamos a hacer vamos a trazar un cuadrado de 6 x 6 centímetros lo vamos a tomar como guía para hacer nuestro molde entonces tengo aquí el foamy donde voy a trabajar lo que voy a hacer es trazar el cuadrado de esta manera ocupando como molde el cuadro que ya tracé de 6 centímetros y trazamos así aquí ya tenemos nuestro cuadro ahora que vamos a hacer este mismo cuadrado lo vamos a doblar por la mitad y vamos a formar un triángulo en uno de los lados del cuadrado vamos a colocar el triángulo y vamos a trazar de esta manera vamos a hacer lo mismo de este lado y vamos a colocar el triángulo aquí nos ha quedado una figura con el cuadrado en medio y dos triángulos a los lados vamos a recortar lo que es esta figura esta es la pieza principal que vamos a ocupar para nuestro separador también vamos a ocupar dos círculos en foamy blanco de dos centímetros y medio cada uno dos círculos que pueden ser en el color que ustedes quieran yo en este caso le quiero hacer los ojos verdes y estos circulitos son de un centímetro y medio cada uno vamos a trazar lo que son los dientes para trazar los dientes vamos a tomar la medida esta misma medida que tenemos aquí que son seis centímetros lo vamos a tomar de largo vamos a dividir esa pieza a la mitad y vamos a trazar unos dientitos de esta manera esto tiene de largo centímetro y medio esta es la parte que vamos a doblar primero sobre esta parte vamos a pegar los dientitos de esta manera ya tenemos aquí pegados los dientes ahora lo que hacemos es doblar esta parte hacia adentro y esta la vamos a pegar encima ahora vamos a pegar los ojitos simplemente aplicamos silicón pegamos uno ahí están ya los ojitos pegados y ahora vamos a pegar el color verde de esta manera en este caso yo lo que hice fue pegárselos juntos así como disco y aquí se me ocurre que a lo mejor le pongo un ojo arriba y otro abajo para que se vea medio alocado nuestro monstruo ustedes pueden jugar y variarle la expresión pueden hacer un juego de tres o cuatro diferentes este es un buen obsequio para el día del padre para los amigos, para las amigas que les gusta leer con plumón permanente le hacemos los circulitos a mi que me ocurre ponerlo así medio loco así es como nos queda nuestro monstruo podemos jugar con los colores podemos hacer los colores que nosotros queramos aquí les tengo otra opción es la misma pieza y lo que vamos a hacer es recortar un cuadrado yo en este caso recorte un cuadrado de un papel que tenía yo de envoltura para regalo que traía corazones trae corazones y dice I love you y se me ocurrió que podría ocuparlo para hacer este separador entonces recorte el cuadro de la misma medida que este 6 x 6 lo que hice fue recortarlo por la mitad lo dividí en dos triángulos y lo que vamos a hacer aquí vamos a pegar el primer triángulo lo vamos a pegar en esta parte de acá vamos a doblar esta parte y vamos a pegar esta encima bueno aquí ya tenemos pegada esta pieza y ahora lo único que vamos a hacer va a ser pegar esta encima ahora ya están listos nuestros separadores para ponerlo en nuestro libro yo me quedé en esta página únicamente lo que hacemos es ponerlo de esta manera y a la hora que cerramos nuestro libro ahí queda separada ya la página donde nos quedamos bueno amigos aquí les dejo esta idea que espero que les haya gustado es muy sencilla y la verdad es muy original se ve muy divertida y muy útil sobre todo tequila el quemado el quemado la historia del quemado el quemado tequila well el quemado el quemado